que tuve que fijarme que tuve que pasarme a mi que si yo lo amo no lo puedo tener oh Dios dime que hacer que tuve que fijarme porque tuve que pasarme a mi es un amor prohibido que no puedo tener oh no dime que hacer y ya por favor calma este dolor que como un golpe a todo si en mi vida no es igual y ya por favor calma este dolor que como un golpe a todo si en mi vida no es igual porque el tiempo va si yo no sigo igual si no te tengo hoy mañana hay que esperar en este mundo hay cosas que no es para ti como también hay hombres que te hacen sufrir para mi no es fácil olvidarte así para ti es difícil estar junto a mi aunque ya veo lucharte para besar tus labios y creer tu piel que tuve que fijarme que porque tuvo que pasarme a mi porque si yo lo amo no lo puedo tener odio amor dime que hacer te siento solo y abandonado si que no fui sincero pero te quiero que a mi lado yo falle pero te amé te necesito amor yo quiero darte color me abandonaste cuando más te necesitaba todavía yo no tu piel en mi cama en tus pulmones yo respiraba yo te hacía feliz al despertar en las mañanas llérate de besitos y cariñitos baby yo te besaba tu cuerpo ese dolor y hoy me rompes el corazón al abandonar este amor yo sé que fallé que tuve mis errores pero hoy yo te traigo flores en tu corazón yo quiero el perdón cuando escuches esta canción porque yo no puedo con esta soledad y llanto voy a estallar mi corazón te traigo en las manos te necesito aquí a mi lado me siento solo te he abandonado sé que no fui sincero pero te quiero pero te quiero tú siempre yo te amaré hasta el final no importa pase lo que pase que me robe tu amor porque tú eres la reina de mi corazón que me robe tu amor porque tú eres la reina de mi corazón vivir sin ti yo no puedo y tú muy bien lo sabes hay un candado en mi corazón y tú tienes la llave para abrirlo entrar y acomodarte y yo sentir y yo sentir que ya de mi tú eres parte es la verdad si te digo que yo me muero si no te tengo te lo admito chica me desespero tú eres mi lucero la que llena de amor mi cartero y cuando pruebo de él más más yo te quiero el amor tiene secretos y muchos misterios enamorándose involucrándose a algo bien en serio más tocas en este círculo venga la cabeza es porque nada más fría si me siento yo en este drama pues yo no doy murder murder que me robe tu amor porque tú eres la reina de mi corazón pues yo no doy murder murder que me robe tu amor porque tú eres la reina de mi corazón y no te juras que siempre yo te amaré hasta el final no importa pase lo que pase soy la espuma que en tu agua ya van ausragando y tú eres el oxígeno que la mantiene flotando para que no se rompa para que no se disuelva esta espuma simboliza fidelidad eterna me explique de tu cariño ahora estoy adicto a cada instante a cada minuto a mi lado te necesito voy dentro de mi te quiero mostrar mis sentimientos y lo dibujaré en cada estrella en el suplemento para que el universo se entere de nuestro amor y nadie me robe tu corazón es tan importante tu amor para mi lo sabes muy bien y yo nunca sentí algo así por otro hombre yeah 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 ruedas en sol sueñas en dos una brasileira oh una forma entera oh you you nada normal nada atravesse nunca se acertar de oh una abraza una abraza que arredeo oh you 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 beija beija el sal no mar beija el sal no mar que la canción Trate-me trate, trate-me trate Como um candeeiro Somos do interior Somos los que son Los que no están En esta canción One more time 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 S.B.K. Hola Nino Scott Nori J.B.K. Jemstar Big Tato Big Tato Big Tato Come on Come on What? What? They run reggaeton Esto es lo que quieren Toma reggaeton Toma reggaeton You see, I know it, kick my story My story, I always kick, kick, kick When I boom, shorty, I slap culo And it's again Soy el tema estrella Cuando canto lo que dicen Una nalgada en el culo Ella grita You see, I've got a rap for his own That beat for Ardo San Juan Bahia Mons Soy del campo Santiago Tabaco Y ron Allá en Puerto Rico Con Bacardi Limón And this is all that You can tell Spanky on it The remix to the remix We Yankee on it Edomofongo Un Shimmy Con Nori Un reggaeton Con John Bittor And my metal on it Whoa-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh Torico Morrena Dominicano Colombiano Torico Morrena Cubano Mexicano Practicando composition TopBこう constate 風 Y ya se fue, aun me acuerdo cuando te deje Ahora se que yo me equivoque, son las lagrimas que te llore Todo fue un error tarde lo se, aun me acuerdo cuando te deje Ahora se que yo me equivoque, son las lagrimas que te llore Todo fue un error tarde lo se Porque te deje, me equivoque, perdoname Mi amor, estoy llorando, estas lagrimas son de dolor No hay nada más triste que una casa vacía La mujer que quería se fue por culpa mía Ahora extraño su simple compañía Y las cosas hermosas que ella me decía Sin embargo yo no correspondía Sabiendo que sufría, me da melancolía Ciego estaba, muy mal que la trataba Y por mucho tiempo, con otra la engañaba No me importaba su cariño, su amor Y ahora por ella, yo muero de dolor Se secó la flor, porque nunca la arreglé Lentamente fue muriendo, y nunca lo noté Espero mis lágrimas, algún día la retoñen Entiendo sus razones, espero y me perdonen Yo mismo la empujé, no puedo quejarme Y solo sus recuerdos van a quedarme Ella se fue A mi acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error tarde lo se A mi acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error tarde lo se Te dejé, te dejé, me equivoqué Perdóname, mi amor Estoy llorando Estas lágrimas son de dolor ¡Suscríbete al canal! Donado y creciendo, maduro en mi tierra Listo para volar mientras mi gente espera Espigas Que voy yo sembrando para ver si germinan Viento del norte, pensamiento y vida a San Pedro Lo traigo entre el aliento y saliva que suelto Cada momento que siento correcto Y lo hago completo y directo Sí señor Sí señor Viento, caricias, regredad y sabor Sí señor Sí señor Sí señor Ego, sonrisa, realidad y dolor Suelo presente, esperado en represente Baja por las noches, me arrocha yo inconsciente en mi vientre Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda Empaspados, aunados a espasmos de llanto y de risa He andado sin pausa, sin prisa Así de lento el momento Y no termina así de lento Cruzando entre las espinas Dime que se siente, dime que se siente Dime que se siente el sudor en la frente Dime que se siente, dime si presientes Dime que se siente el sudor en la frente Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Y tus caricias le den la risa Sí señor Sí señor Sí señor Ego, sonrisa, realidad y dolor Dime que tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Y eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti No tengo ninguna duda De lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza que contigo yo tenía Suspiraba Cada vez que me decías Que tus ojos eran míos y que tu vida era la mía Reconocía Que eras toda una mujer Que tonto fui al pensar que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo A mi modo Pensaba compartir contigo Y a mi modo Nunca desconfí de ti Así Tampoco esperaba que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía Que todo acabaría en el tiempo de tu partida Manejando loco Borracho por tu ausencia Nublado el pensamiento porque tú ya no eras mía So de hoy en adelante de nadie puedo confiar Es fuerte el corazón pero es difícil olvidar Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Desde el día que tú te fuiste Se me acabaron los problemas Y a mi vida le cambiaron los temas Eras la única mujer que yo he querido Y por tus modos fui herido Tenías todo lo que una mujer quisiera De un hombre Buscaba cómo y por dónde Darte lo que tú siempre quisieras Y a tu modo Y te valió dejarme solo Hiciste lo que hiciste Y a cualquiera que quisiste Y todavía en mi cara me dijiste que yo era El único que tú querías Y en mi espalda te reías Lo sé Fue mi misma culpa que yo tuve Por andar muy en mi nube Y hubiera hecho lo posible por nosotros Pero a la misma vez te estuviera compartiéndote con otros Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Por tu maldito amor Quisiera reventarme Las venas y matarme Sentí el dolor muy grande Por tu maldito amor Quisiera reventarme Las venas y matarme A ver si así logro olvidar Como quisiera retrasar el tiempo Nunca haberte conocido Cosa tuya Y me he suscido Ahogado en vino Cada vez que recuerdo tu cara Consumido con el odio que tengo por ti Y cada vez me traga No sabes cuántas veces cargué la pistola Con una bala Con intención de colocarla En mi cabeza Y quebrala Despedazala Hasta que quede nada Y que pensabas Que toda la vida Me tendrías en cadenas Mientras tú salías Y entrabas Otras casas Haciendo tus novelas Tus pendejadas Por el vecindario Que vas a misas Y tu libro o rosario Que tan pendejo creías Que era Una tremenda fiera Inconocida Por donde quiera Maldita gasajera Que tenías tras mi espada Bajándote la minifada Si te ofrecía lana No tienes tu vergüenza Por tu maldito amor Quisiera reventarme Las venas y matarme Sentí el dolor muy grande Por tu maldito amor Quisiera reventarme Las venas y matarme A ver si así logro olvidarte Te declaro culpable Tú asesinaste Fuiste infiel En mí nunca pensaste Yo aquí sufriendo Y tú viajando con tu amante Pídele a Dios Que no los agarre Chinguen a su madre Cuando te metas con ese cabrón Vas a pensar en nuestro amor Y como te trataba yo Tenlo por seguro Vas a perder el valor Escurriendo lágrimas Pero mi corazón se enciegó Ya no me hables a mi casa Quedándote callada Sabes lo que eres Una mocosa Incaprichada Y poquita con dos caras Dándole placer a seis Mientras vives Salas te grababa ¿Qué pasó con las promesas? Solo da sorpresas Resulta ser que eres una estrella De esas que se prestan Dame tu autógrafo En estas calles eres famosa Ay que cosa hermosa Por tu maldito amor Quisiera reventarme Las venas y matarme Sentí el dolor muy grande Por tu maldito amor Quisiera reventarme Las venas y matarme A ver si así logro olvidarte Y me vistes a bailar Yo no sé qué va a pasar Pasaremos esta noche Cuerpo a cuerpo Yo me lleno de emoción Voy perdiendo la razón Pues la música me llega muy dentro Es la chica que me enloquece Cuando mueve su cadera Donde quiera me mareja Con su cuerpo de sirena Ella es la chica Po, po La que mueve el Po, po La que mueve el otro La chico con su cuerpo de champión Siga sexy, pío Makes me feel very good Ella es más sabrosita Que no soy putin' o fly Oh my God Venme acá Que te voy a regalar Un brimbo calientito Que te pone a bailar La que viene el rompimiento Que me hace desmayar Cada vez que me acarice Yo no sé qué va a pasar Don't stop Si la nena Ella pide más Yo que la pongo a gozar Ella busca un hombre Que la pueda calentar She got it going on When you make a hot On the right spot Te dice papi chulo Dame duro Please don't stop She likes a little reggae With a little hip hop Porque esa negra chula Lo que quiere es majan Sobretas de los zapatos Porque yo va a empezar Si me invito a bailar Si me invito a bailar Yo no sé qué va a pasar Pasaremos esta noche Cuerpo a cuerpo Yo me lleno de emoción Voy perdiendo la razón Pues la música me llega Voy adentro La que tiene el movimiento Que me hace desmayar Cada vez que me acarice Yo no sé qué va a pasar Tal vez lo que ves No siempre es lo que siento Y lo aprendí Cuando te conocí Tal vez estimular Será tu mejor juego Pero mentir Es tu mejor talento Me detenido Me detenido Me detenido Me detenido En cualquier opción Salúdame Porque sé la verdad Que me detenido Que eres tu amor En busca de alguien Que tú quieras En busca de alguien Pero no me deten stellt Me detenido Me detenido Theoungs lazy Y a la verdad, pidiendo mis perdones, diciendo que te fue por mí Y aunque a veces te toco un amor, quien con tu amor también te deseo Y aunque a veces te toco un amor, quien con tu amor también te deseo Y me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Y si no me quieres ya, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error se pierde un amor Y pensar, que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Si tienes ya otro amor No te prometo para nosotros dos Solo me hagas que decir, hazme ser muy feliz Y pensar, que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma, no volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí, aunque te quiero No vuelvas a mí, aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Ni el tiempo, ni el espacio Podrán morar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Dice que con otra tú eres feliz Tú para mí eres la lluvia Tú para mí eres la lluvia Una estrella Un corazón a todo color Nuestra vida como una dulce mentira Cuentos tiernos, inventos que inventas tú Vuela con tu potón o vela Vuela con tu potón o vela Vuela con tu potón o vela Solo una historia Un medio amor sin solución Una música y una cena con velas Siempre tu fotonovela, solo tú Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela Ella es modelo y me sienta bien Me gusta su figura y su piel también Se hace la difícil para conversar Pero en la pasarela no se va a negar Pasenla por la noche mientras bebes champagne Conoce a todo el mundo donde quiera que va Rodeada de lujos ella siempre está Los hombres parirían por tenerla ya Es modelo y le encanta destinar De la pasarela no se quiere bajar Es modelo y no la puedes tocar Solo con la cámara la puedes alcanzar Es modelo y le encanta destinar De la pasarela no se quiere bajar Es modelo y no la puedes tocar Solo con la cámara la puedes alcanzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Para que vuelvas a llenarme de promesas Promesas vanas que nunca cumplirás Porque no puedes ver que no estoy como ayer Llorando a tu condena, tomando hasta que amanezca Porque no puedes ver que esto se terminó ¿Cuántas veces me has sentado? ¿Cuántas veces me he quedado solo? No me pidas ver Una fiesta en el barrio, los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado, mucha jeva y bien buena Pero a mí me gustó esa morena ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve esa morena? Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo más le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues a lo mejor Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues a lo mejor Esta noche se duró mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo Que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo más le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues a lo mejor Candela, candela ¡Quémala! Candela, candela ¡Quémala! Candela, candela ¡Quémala! Candela, candela Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala Fue la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Ella pasó Ella se volteó Con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Llegó el tiburón Y con él se me fue Junt ahí está Junt ahí está Junt ahí está Junt se la llevó El tiburón del tiburón Junt ahí está Junt ahí está Junt se la llevó El tiburón del tiburón del tiburón Música Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger, yo lo que me dice yes, yo Dante Miguel que te puso a bailar y gritaron Aleluya, yo bailo con tu Eva, y yo bailo con la suya, homenaje a Selena y grite La gente que no baila, entonces que se talga pa' afuera, pa' donde, pa' la calle sin cotorra, viendo la cadera, yo te mando pa' la Ay, oh, hey, bailaron con la hora, yes, ok, y es que nuestro concierto yo sé que a ti te quilla y ya se comprobó la sobreventa de taquillas que dicen Tenta buena noche a las nueve, no es un tema chica sexy pa' gozar y el mundo mueve, no aguanto corazones como si yo fuera un papo Que tome que goce, junto a Selena y papo Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar sin parar y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Sandy Papo ya empezó Es muy divertido, sí señor Y ahí a otro ¡Ey, qué querés! Eh, eh, tremendo Ah, 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 ah Sé que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo amor Sé que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Sé que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo amor Sé que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Cuando te vi Mi corazón se quiso salir No pude resistir No me pude aguantar A tu mirada Enfrujada Siente como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda Que tú eres mi locura Y tú me subí a la luna Oye, tú no sabes cuánto me gustas Sé que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo amor Sé que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Sé que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo amor Sé que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Tú me tienes loco Poco, poco, poco Me sufro como un loco Me enamoro Me patina en tu ojos Solo te mira en tus ojos Ay, déjame quererte Déjame tocarte Déjame abrazarte Oye, no seas así Dime que sí Solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad Mi vida Dame nada No seas malita Sé que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo amor Sé que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un suelo Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Música 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 Merengue, hip hop Back again Como el mágico Magic One M-A-G-A-C-G-U-A-N Música Caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies, don't let me go En Puerto Rico Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York Pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito Para cruzar el puente No necesito Julio Para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Eso, eso, eso Las quiero todas Está pegado Porque la música está de moda Los hombres con el O Mujeres con el O Magic One y Proyecto 1 Está pegado Esta pegado Está pegado Está pegado Está pegado Eso es que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Eso es que te gustó Te gustó Proyecto 1 ¡Fuego! Tengo 6 Dale jugo En España Dicen sumo Con las manos Todo el mundo, Magic One es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package A dance 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 that'll take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia, la música se baila Porque es una comba Que se oye cada hora, la única cosa que quiero es Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face No escucho los hombres con el Mujeres con el Magic One y Proyecto Uno Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian Envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Mis circunstancias les insultan Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido El que yo Él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré Sí señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor Una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, eres silencio loco Sí señor, corona de cristales, yeah, yeah, yeah Sí señor, una emoción, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 La nueva estaba llena, y vive en mi palacio, mi paraíso que se llama Pasadillo No sé, no sé, no sé No sé, no sé, persiguiendo una libellula en un prado Un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado He fallado Una frase tonta me ha dejado en suspenso Me ha abrumado, no es como yo la pienso El sentimiento era demasiado intenso Y me he quedado No sé, no sé quién eres No sé qué serás No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Temo por eso esta ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Deseo tanto que sea sincera No sé, no sé, no sé, no sé No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No solo tú te siquiera, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor En laTH fuck się es hacer en mi niet II No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pedro, Pedro, 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 Pe! ¡El mejor de toda Santa Fe! ¡Pedro, Pedro, 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 Pe! ¡Te lo demostraré! ¡Menudo formalito el muchachito! ¡Menudas cosas aprendí con él! ¡Me conozco de memoria las estrellas! ¡He visto todo menos Santa Fe! ¡Pedro, Pedro, 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 Pe! ¡El mejor de toda Santa Fe! ¡Pedro, Pedro, 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 Pe! ¡Menudo, Pedro, Pe! ¡Que dulcemente baila Pedro, Pedro! ¡Sin duda es el mejor de Santa Fe! Las mujeres se lo ponen con los ojos Pero siempre conmigo y yo con él ¡Pedro, Pedro, 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 Pe! ¡El mejor de toda Santa Fe! ¡Pedro, Pedro, 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 Pe! ¡Que dulce, Pedro, Pe! Estoy enamorada locamente Estoy tan trastornada que no sé Me ha brujado con sus ojos de chiquillo Me ha dado lo mejor de lo mejor ¡Pedro, Pedro, 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 Pe! ¡El mejor de toda Santa Fe! ¡Pedro, Pedro, 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 Pe! ¡Bendido, Pedro, Pe! Se acaban mis pequeñas vacaciones Me tengo que marchar de Santa Fe Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa Mi corazón se queda en Pedro, Pe! ¡Pedro, Pedro, 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 Pe! ¡El mejor de toda Santa Fe! ¡Pedro, Pedro, 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 Pe! ¡Jamás me olvidaré! ¡D.J. Harold! ¡De guilt, Pedro, Pe!